Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel de ElHijoDel.com trayéndole una vez más un estudio bíblico el cual yo espero que sea de su agrado y de su edificación. El día de hoy voy a estar respondiendo a una plática que he tenido casi toda la tarde aquí en Australia, aquí domingo, que ya son las 10 y 24 de la noche con respecto a que si la Virgen María o María, la Madre de Jesús, tuvo más hijos después de Jesús ese es el tema de que estoy tocando y ese es el tema de que yo creo que es de mucho interés a mucha gente, muchos porque dicen que va en contra de la tradición no saber eso, otros porque dicen que está en contra de la Biblia con respecto a creer que María no tuvo más hijos porque la Biblia dice que los hace otros dicen que María en realidad no tuvo más hijos sino que fueron primos de Jesús y voy a ver y voy a explicar que por qué esto no puede ser. Saludos a los que están en Facebook ahí está Jesús Zamora Larcón que siempre le gusta que lo salude así que lo va a saludar y esto también lo están viendo por YouTube lo van a ver en YouTube una vez que yo lo lo grabe aquí en Facebook lo subo a YouTube y después va a estar disponible para aquellos que están oyendo el podcast también que está en LuisJobel.com van a poder ir a ver y va a estar ahí un podcast para que puedan oírlo y oírlo para los que puedan oírlo en el momento de que sea mejor para ustedes bueno yo estaré más que todo respondiendo a lo que este hombre que se llama Padre Luis Toro que yo lo he visto en algunos videos y en realidad si ya te saludé ya te saludé a Zamora Larcón lo que pasa es que no te fijaste estás muy despistado te acabas de levantar allá en España ya que rato te saludé lo primero que hice te saludé pero lo que ha pasado es de que este hombre me lo enseñó Enrique Celada fue el primero que me lo mostró donde está respondiéndole a un hombre que también me invitaba a debatir con respecto a la novedad de Pablo y con mucho respeto le tuve que decir que no porque no veo que yo lo he visto debatir a él en otras cosas y en realidad no me gusta la metodología que él ocupa y por lo tanto no quiero si no van a usar una buena metodología yo no pienso intercambiar con esa gente en realidad eso es despreciar tiempo para mí tiempo y energía por el otro lado me mostró Enrique cómo él le respondía a este hombre con respecto al diezmo y ocupaba ciertos pasajes de Corintios de Segundo de Corintios por empezar que en realidad no tienen nada que ver en esos puntos así que esa fue mi primera interacción con este padre Luis Toro y eso fue hace una semana Enrique me mostró y me preguntó mira qué pensaba de esta persona y le dije mira está atacando el problema pero está sacando los versículos por el contexto y ahora que oí esto alguien ahora en la tarde en su afán de demostrarme de que yo estoy equivocado con respecto al no creer que María se quedó virgen me puso a esta persona y me amó la atención de que dije bueno si esto es lo mejor que me están tirando los católicos cosa que yo sé que hay católicos que saben mejor su fe que Luis Toro no me van a convencer y no han convencido a mucha gente no han convencido a Don Carson no han convencido a Don Carson ha escrito uno de los mejores comentarios en el mundo con respecto a Juan a Colin Cruz que yo lo he conocido a Don Carson también lo conozco personalmente a Colin Cruz también lo conozco yo él enseña aquí en Australia a Gis Beasley Murray él fue bautista ya se fue con el señor también en su comentario bueno en fin toda esta gente y también leía a Larry Hurtado con respecto a Marcos leía a Wilcom que con respecto a Marcos también y también leía a Mateo a Mateo leía a Gulich y leía a Carson que Carson también tiene uno de los mejores comentarios con respecto a eso en fin entonces si los expertos no están convencidos y claro algunos católicos como Raymond Brown van a defender ese punto de vista pero aún ellos lo dejan un poco tenue no lo dejan tan claro así que yo les invito que me sigan ahora y vamos a oír lo que dice este hombre y voy a comentar de lo que dice este hombre y voy a tratar de responderle lo vamos a oír bastante porque son nueve minutos lo que él habla y él dice él dice algo que yo nunca he oído de evangélicos yo creo que este hombre cuando lo oí también la primera vez yo dije este hombre está inventando cosas y parece que así es así que vamos a oír primeramente a este padre y yo voy a hacer unos cuantos comentarios y espero que usted después siga esto muestro con la biblia ustedes vuelvan a la iglesia católica y todos dijeron si entonces yo le dije a los pastores tengan seduro pastores porque ahí le voy ok que él está invitando a los pastores evangélicos y claro yo imagino que está hablando con personas que ni la secundaria han terminado y por lo tanto él está haciendo un desafío de que si él es prueba que María no tuvo hijos ellos tienen que volver a la iglesia católica lo que pasa es esto de que como digo quizás él ha leído como le dije él ha leído un poquito más y por lo tanto él se cree ya dotado para debatir estas cosas así que ese es el desafío que da y le hice esto pongo que yo pasé a seis pastores porque son los seis hijos de María que ellos dicen seis pastores venga ustedes tres eso tres y tres estos son los seis hijos de María según San Marcos seis tres no es este el carpintero el hijo de María es un hermano de Santiago ¿cómo va a llamar usted? Santiago ¿usted? José ¿usted? Judas pero no Judas traidor ¿no? sino el otro Judas y Simón pero recuerden que al pie de la cruz había otro hijo de María ¿se acuerda que le dijo mujer ahí es ahí la cosa esta de que nosotros no estamos hablando nosotros los evangélicos protestantes no estamos hablando de hijos que son designados para María sino que hijos que salieron del vientre de María o sea que él ya está formando un argumento del cual él va a ganar él ya lo hizo él ya hizo un argumento del cual yo nunca veo ningún evangélico hablar de esto pero quizás hay por ahí tantos millones que somos pero él ya está inventando algo y ya está siendo el hombre de paja para demolerlo vamos a seguir si era hijo Juan ese era Juan y el otro es Santiago porque había dos Santiago entonces si usted le busca la mamá a uno el evangélico le dice ¿dónde está la mamá del otro? el otro era el hermano de Jesús el hijo de María hoy vamos a tratar de buscarle la mamá a cada uno de ellos para que ustedes se den cuenta que los evangélicos son calumniadores y mentirosos lo tremendo es esto de que no uno de los argumentos que me hicieron esta tarde de que la iglesia primitiva creía que los testigos más antiguos creían que María no tuvo hijos y yo le dije bueno los testigos más antiguos son los evangelios y por lo tanto los testigos más antiguos que les podemos creer que creemos que son inspirados por Dios si aquellos que creen en la autoridad e inspiración de la palabra son los evangelios no es la posterior no es la posterior tradición que si se tiene que tomar en cuenta pero no por eso se puede decir que está correcta y ahí está la cosa de que que vamos a agarrar la tradición tiene que estar sujeta a la palabra que la palabra en sí en primer siglo fue una tradición también pero una tradición que nosotros hemos venido a considerar como inspirada y autoritativa la otra es una guianza más bien pero nunca al mismo nivel que la palabra ¿por qué digo esto? porque sé que es la flor marchítese la grama el césped pero la palabra de Dios permanece para siempre nunca se habla así de la tradición nunca se habla así de la tradición el cielo y la tierra pasará pero mi tradición no pasará no, no dice así la palabra dice el cielo y la tierra pasará más mi palabra no pasará y es un concepto tan bueno esto es otro punto pero ¿se acuerdan cuando yo dije en Génesis cuando yo he hecho un video al que quiera ir a ver alujodel.com o al YouTube he hecho un video donde yo hablo acerca de que ¿quién es la palabra? ¿quién vino? y vino la palabra de Jehová a Abraham entonces no vino la tradición de Jehová estoy usando el nombre de Jehová por la fe de mucha gente que aún ocupa ese nombre vino la tradición de Jehová no, no, no no llegó la tradición de Jehová sino llegó la palabra de Jehová y Jesús se convirtió no en una tradición sino en la palabra entonces la escritura la palabra es bien importante que tiene supremacia sobre todo y recordemos que Jesús les sacó en cara como es que los judíos de su tiempo estaban poniendo sus tradiciones sobre la propia palabra de Dios y así querían invalidar la palabra la escritura querían invalidarla así que muchos el día de hoy a mi modo de pensar y a mi modo de ver están queriendo invalidar las escrituras aquí está Ricardo Antonio González diciendo honestamente que está pasando con algunos argumentos de hombre de paja están venciendo a personas que supuestamente estudian la escritura claro no lo hacen bueno sigamos con este hombre no por culpa de ellos sino porque los engañaron ¿quién los engañó? ¿quiénes son los que escribieron esto? lo escribió Mateo Marcos Lucas Juan Pablo y Judas ellos son los que nos han engañado entonces vemos como la tradición en el campo católico quizás hasta ortodoxo toma toma preeminencia sobre la palabra de Dios y Jesús dijo guardar mis mandamientos no que guardemos sus tradiciones y los mandamientos los tenemos escritos eso es lo que pasa sigamos vamos a buscarle la mamá así de fácil a los a los supuestos hijos de María y vamos a descubrir que no son hijos de María primero Mateo 27 56 otro va a buscar a ver otro ayudante el otro va a buscar a San Juan 19 25 Mateo 27 56 Juan 19 25 lo tenemos allí vamos a comparar estos dos textos yo también los voy a comparar después pongan cuidado entre ellas entre las mujeres que estaban al pie de la cruz se encontraba María Magdalena ajá ¿esa era la Virgen María? no no María la madre de Santiago y de José ay papá venga acá que aquí ya tenemos una mujer que es mamá de Santiago y de José ¿cómo se llamaba la mamá de Santiago y de José? María Magdalena ¿y cómo se llamaba la mamá de Jesús? pues es la misma dicen los evangélicos es la misma yo jamás he oído ese argumento en realidad nunca lo he oído jamás he oído de que la María Magdalena o la María la madre de José de Santiago o de Jacobo y de José o José depende de de qué versión usted lee nunca he oído que dicen que es la Virgen María jamás he oído semejante cosa yo no sé con qué pastores evangélicos este hombre se ha topado pero yo tengo 45 años en la iglesia y nunca he oído tal cosa así que yo no sé será hombre de paja si usted conoce a alguien me puede me puede corregir ahí está claro claro que sí es la misma María se llama la mamá de Jesús María se llama la mamá de Santiago más a nuestro favor pero por eso le dije que tuvieran listo a San Juan que también narra lo que estaban al pie de la cruz vamos a ver qué dice San Juan ahora este hombre nos ha fijado algo que lo voy a mencionar después en San Juan las mujeres son mencionadas antes de la muerte de Jesús mientras que en Marcos y Mateo están mencionadas después de la muerte de Jesús eso es algo que tenemos que tomar en cuenta después lo voy a mencionar por qué están 1925 a ver si era la misma si era la misma María la mamá de Santiago José y la mamá de Jesús junto a la cruz de Jesús estaban su madre su madre ¿quién es? la Virgen María la Virgen María no hay otro su madre eso está claro la que parió a Jesús listo su madre ¿quién más estaba al pie de la cruz? y la hermana de su madre María aquí hay aquí hay un problema porque en el griego no dice María la hermana de su madre dice y después dice María y ese nombre pero eso lo voy a explicar también estas personas no están ni respetando ya revisé los textos no están ni respetando ni las comas están sacando doctrina del aire están haciendo algo bien neto que es evangélico bien neto que es evangélico en muchos sectores pero digamos siempre este hombre ya creo que ya ganó el argumento es que al pie de la cruz había otra mujer que se llamaba también María y era la mamá había dos Marías prácticamente habían dos Marías mencionadas en Juan que lo vamos a ver después también hay dos Marías mencionadas tanto en Marcos como en Mateo y por qué digo Marcos siempre porque Marcos supuestamente se escribió primero pero bueno sigamos oyendo este hombre dice Artur dice no Luis los apologistas católicos marca marca Latinoamérica son muy chapuceros caraduras y tergiversan todo todo arbitrariamente mintiendo con tal que sus doctrinas no se derrumben ah bueno si son así pues pobre de ellos de la Virgen María porque si eran hijos de María pero no de la Virgen María porque acuerden que en aquel tiempo la mayoría de mujeres le colocaban el nombre de María porque estaba escrito que una mujer llamada Miriam María este iba a venir el Salvador aquí está exactamente lo que ha hecho Artur esto no está en el texto esto no está en ningún lado de la Biblia pero él quiere en su afán de querer demostrar de que María tiene la permanencia se inventan hasta textos si esto es lo que Alan me puso así se llama de los muchachos que me puso esto si esto es lo que Alan me puso lo siento mucho tergiversan el texto inventan versículos inventan hombres de paja entonces bueno al menos yo no yo sé que a saber si ahora yo dudo que si que haya sido con unos pastores evangélicos que se ha juntado este hombre pero en fin sigamos oyendo ya son 3.55 de 9.48 minutos eso es mentira mentira continúa Mateo 27.56 y la madre de los hijos de Cebedeo al pie de la cruz había otra señora venga para acá usted esta señora estaba al pie de la cruz también ella era la esposa de quien de Don Cebedeo venga para acá al pie de la cruz estaba la esposa de Don Cebedeo era la Virgen María porque la Virgen María era la esposa de Don José estamos claros entonces esta no es la Virgen María pero era la mamá era la esposa de Santiago perdón era la esposa de Cebedeo y era la mamá de los hijos de Don el problema es que no sabemos quienes son los hijos de Cebedeo ojalá y encontráramos los hijos de Cebedeo y ojalá no estén aquí porque si llegan a estar aquí los evangélicos volvieron a mentir y a calumniar una vez más ya va a decir quienes son los hijos de Cebedeo pero una vez más yo digo ya el evangelio ya se dijo vamos a ver ya después cuando termine con el video voy a empezar a explicar qué es dónde está esto una exégesis una cosa que se tiene que hacer bien no lo que él está haciendo por eso debatir con ellos es como debatir con un mero loco que defiende jabón milagroso hecho de Chikonquac yo no sé qué es eso pero suena chistoso sigamos ya van cinco minutos solo faltan cuatro aguántense venga para acá don Cebedeo ponga aquí aquí está don Cebedeo con su esposa están llorando porque se le perdieron sus hijos están llorando porque se le perdieron sus hijos quién quita y estén los hijos ahí quién quita vamos a ver vamos a buscar a San Marcos capítulo 3 versículo 16 San Marcos 3 se va a basar de San Marcos 3.16 y en sí estos hijos son mencionados en otro en Mateo 20 20 20-28 ahí vamos a leer después pero la base que él está usando es totalmente equivocada pero en fin estos son los doce que escogió ajá vamos a ver está hablando de los discípulos Simón a quien puso el nombre de Pedro ajá Santiago y su hermano Juan hijos de Zebedeo yo no sé por qué se están alegrando esta gente esta gente no lee la Biblia y están siendo engañados por este hombre que supuestamente le está respondiendo a los evangélicos con una mentira con una invención yo no creo que ningún evangélico diga que 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 Jacobo y José y después vemos en Marcos vemos Jacobo el menor lo identifica aún más Marcos lo identifica aún más el Jacobo el menor no hay ningún problema que no sea hijo de María madre de Jesús porque nunca nadie que yo sepa ha dicho tal cosa bueno pero en fin vamos a seguir Santiago y su hermano Juan tienen una mamá distinta a la Virgen María que es la esposa de Don eso jamás se ha discutido él simplemente esto se llama es un ejemplo de argumento de paja un argumento de que no existe pero él lo está atacando para después desmentirlo es lo que si me dejan decírselo es lo que dijo es lo que hizo Will Graham el año pasado con respecto a Clee que Clee había publicado algo que había promovido la homosexualidad y luego sabemos de que eso ya Clee lo había cambiado lo cambió hace ya casi cuatro años pero él pero él él lo ignoró para que así su argumento trabajara y eso es lo que está haciendo este hombre o sea que como dije estos argumentos están tanto del lado de evangélicos como del lado de católicos no hay no hay diferencia y este bobo tiene que tiene con eso no se sabe quiénes son los hijos de Cebedeo Santiago el hijo de Cebedeo no es el mismo que el menor exacto el Santiago el hijo de María no es el mismo que Santiago el menor pero ya va casi seis minutos Cebedeo cómo se llaman los hijos de don Cebedeo y su esposa que no dice cómo se llama en sí vamos a ver que sí dice cómo se llama la esposa de Cebedeo pero por eso este hombre no se preparó para hablar esto Santiago venga para acá Santiago ahí tiene su mamá y su papá pero además aquí está la mujer que parió al que estaba al pie de la cruz entonces ¿cómo hacemos? entre dos mujeres parieron a Juan la esposa de don Cebedeo y la esposa de don José es que ninguna parte dice que la esposa de don José la mamá del Señor Jesús era la mamá de Juan ahora nos quedaría nos quedaría dos discípulos ¿verdad? ahí mismo donde íbamos Marcos capítulo 3 versículo 18 ahora en la lista de los apóstoles Andrés Felipe me llama la atención de que lee la lista de los apóstoles y por último le da una mención bien breve a las demás listas de la familia de Jesús cosa de que de que es bien curioso ver como la metodología para argumentar esto me recuerda también a Cerato y toda esta gente toda esta gente debate así por eso cuando me dicen hermano ¿por qué no debate con ellos? porque es despreciar tiempo es despreciar tiempo y yo estoy respondiendo esto porque él en sí yo lo veo yo paso de él pero me fijé que una persona que yo esperaba que supiera más Biblia lo ocupó de 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 lo ocupó para defender que él cree que la Virgen María fue Virgen toda su vida pero bien Bartolomé Mateo Tomás y Santiago hijo de Alfeo Tadeo Simón el Cananeo Simón el Cananeo ¿Quién es Simón? Simón el Cananeo pregunto ¿cómo llamaban a Jesús? el Nazareno o el Galileo pero este Simón no sabemos quién es su papá quién es su mamá no tiene ni papito ni mamita lo único que sabemos es que no era la Virgen María la mamá una vez más está hablando de los discípulos sabemos que ninguno de los discípulos era hijo de María sino que los apóstoles luego con Santiago y y Judas eso sí eran porque el propio Pablo lo dice y el propio libro de los Hechos lo dice entonces vamos a sigamos oyendo las tonteras de este hombre porque porque es bien tremendo lo que está diciendo este sacerdote católico por lo visto no ha leído nada de eso Roberto no creo que él lea cosas serias académicas sino que yo creo que él sigue más que todo el populacho lo vulgo de las teorías estas pero ya va a terminar ya van 735 son 948 así que ya va a terminar ahora va a inventar otra teoría de que aquellos que quieran saber de Judas vean vean los videos de Abner Bartolo Abner Bartolo usted búsquelo Abner Bartolo él está llevando unos pequeños videos durante la semana acerca de la carta de Judas y vean en el cual él habla de la autoría del libro de Judas en cambio este hombre este hombre está llegando a otra cosa dice Luis no deberías perder tu tiempo refutando a esta persona si yo sé que no debería pero yo creo que tiene que haber un poco de recursos para que aquellas personas que quizás no tengan acceso o no tengan el tiempo para leer estas cosas para ver estas cosas puedan ver este video y así equiparse para defender ahora que veo no solamente los católicos sino que muchos hermanos que creen que la tradición tiene tanto o más poder o potencia o autoridad que la propia palabra pero ya va a terminar esto ya para que la gente lo escuche él se presenta yo soy culano de tal con pinche de este con pinche de aquel con pinche de aquel entonces Judas se va a presentar Judas escribió una carta busquen a Judas 1-1 Judas escribió una carta y en esa carta que escribió Judas se presenta ahora vamos a ver cómo se presenta Judas para ver porque si es hermano de Jesús si es hijo de la Virgen María va a perder ese boche no él tiene que decir de una vez que él es hijo de María hermano de Jesús para que la gente lo acepte a ciegas de una vez su carta claro qué más recomendación que ser hermano de Jesús Judas hijo de María a ver qué dice Judas 1-1 Judas siervo de Jesucristo y hermano de Santiago ah Judas es siervo de Jesucristo y es hermano de si decimos que es de un Santiago podemos decir bueno del uno o del otro a mí me importa un comino lo importante es que ya le encontré la mamá al uno y ya le encontré la mamá al otro siento que tú tampoco es hijo no dijo nada ahí no dijo absolutamente nada no dijo si si este si no dijo quién era el Santiago que se está refiriendo Judas simplemente no tiene madre y una cosa bien interesante es que la tradición y Josefo nos dice de que el obispo y lo vemos en la 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 de 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 Jerusalén es es Santiago Jacobo entonces vamos a ver qué pasa con esto cinco argumentos favor de virginidad perpetua de María de una protestante bueno vamos a ver después eso quizás Alan pero ahorita estoy lidiando no puede lidiar con todo porque yo voy me voy a dormir así que eso va a ser otro día si es que veo que hay necesidad de hacerlo pero si las cosas van como como ahorita están yo no veo por qué seguir yo como aquellos que están viendo el YouTube este video Alan es la persona de la que la que me puso este video y me puso otras cosas también y yo opté por hacer esto porque porque es una forma de defender la escritura creo yo yo creo yo sé que a Alan no le gusta eso en el sentido que él cree que no hay necesidad de hacer esto que la escritura y la tradición tienen la misma la misma autoridad pero como dije antes la escritura se se habla acerca de que sé que se como sé que se la flor marchítese la marchítese la flor sé que se la hierba pero la palabra de Dios permanece para siempre y tenemos todo el sábamos 119 con respecto a la palabra de Dios y tenemos los versículos que dice dice Pablo en Corintios no hay que ir más allá de lo que está escrito no dice no hay que ir más allá de la tradición o sea que dentro del judaísmo al menos los judíos aún de decenios ellos ponían bastante énfasis en la escritura y eran los saduceos y muchos otros que ponían y también los fariseos que ponían mucho énfasis en la tradición y Jesús no estaba de acuerdo en toda la tradición que ellos tenían había hay tradición mala yo no estoy diciendo que toda la tradición es mala no hay tradición buena pero cuando esa tradición como Jesús nos enseñó contradice y anula la palabra de Dios entonces la tradición tiene que ser desechada pero ya va a terminar este hombre faltan 41 segundos haciendo el hombre paja fe y razón se llama esta página de este ministerio hay razón pero bueno vamos a ver vamos a responder ok con la biblia porque esto es la última autoridad que no le gusta mucho pero está la última autoridad todo lo que lo que Dios nos dejó para poder responderle no yo no voy a torturar por 42 segundos más no dice pasajes que mencionan familiares de Jesús vamos a empezar con Mateo vamos a empezar con Mateo Mateo 12 aquellos que quieran seguirme con la biblia vámonos a Mateo 12 Mateo 12 dice así Mateo 12 46 aquí está el Mateo 12 46 dice así mientras él aún estaba hablando a la multitud aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él y esto acerca de hermanos voy a después decir ahora estaba demostrando yo cómo y hasta cité a Bag bag es la autoridad que la cita ya no podemos ir más arriba al menos que queramos enviarnos de los temas pero prácticamente Bag el English Greek English Dictionary of New Testament en Early Christian Literature y y ese es el que tiene la autoridad casi la más la más la más grande de con respecto a esto a lo que respecta cómo se usaban las palabras en el antiguo mundo y una de las cosas que le puedo decir que Bag se le dice Bag porque por los escritores Bag él este este léxico este este léxico es han leído todas las fuentes de que hay en el mundo antiguo con respecto a la palabra que están leyendo eso es lo que está pasando o sea que cuando alguien dice ah quizás no han leído esto bueno lo siento pero lo han leído todo lo han leído todo y eso y es Bauer fue el que primero hizo esto pero se llama Bag el primer como se llama el primer editor de esto se llamaba se apellidaba Bauer y por eso es que ese hombre aunque aunque él tenía otras ideas que a mí no estoy de acuerdo pero en Bag se mandó ese hombre y después ya han habido otros tres ya editores bueno en fin 1246 dice y lo vuelvo a leer mientras él aún está hablando a la multitud y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y desean hablar con él después en Mateo 13 sigamos en Mateo 13 55 y 56 se dice lo siguiente no es este el hijo del carpintero y esto es bien importante no este es el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José pero este es Jacobo es el primero el mayor el que sigue a Jesús Jacobo José Simón y Judas ahí está Jacobo Santiago y Jacobo otro día vamos a hablar de cómo es que tenemos la palabra en español Santiago porque Santiago es James y Jacob así se dice no se dice San yago yago por eso San santo yago yacob yago en latín entonces viene el derivado de la palabra Santiago de ahí viene la palabra Santiago por eso en español somos los únicos que le decimos Santiago San Iago bueno este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo José pero este es el Jacobo mayor no el menor que leemos en los evangelios Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros donde pues obtuvo todas estas cosas y es bien interesante ver cómo y eso es lo que dice Richard Boken cómo es que en este caso Mateo está mencionando nombres por orden está mencionando hermanas está mencionando cosas específicas ¿por qué? porque así podía él comprobar que lo que él estaba diciendo era históricamente confiable es así como ellos recopilaban y Richard Boken The Gospels Jesus and the Eyewitnesses ¿cómo se llama ese libro? lo puse muy adentro pero The Jesus and the Eyewitnesses si no me equivoco si alguien lo puede buscar Larry Richard Boken si alguien lo puede buscar y cerciorarse de eso habla de cómo hacían la gente en los tiempos de Jesús para para rectificar o para comprobar que lo que ellos estaban diciendo era verdad y esta es una de las cosas que está usando en Mateo y después Marcos y otros también los evangelios ocupan nombres como dice Simón de Sirene Simón de Sirene que venía del campo y todo eso entonces nos dan cosas nos dan nombres nos dan adjetivos nos dan lugares para poder cerciorarnos de lo que ah bueno voy a ver si es cierto existe un Simón de Sirene por aquí si aquí está ahí está el Simón de Sirene este negro porque era que era moreno pues era de África entonces ah entonces es cierto lo que lo que escribe el evangelista igual aquí igual aquí bueno como eran los los hermanos de Jesús cuál era el que le seguía a Jesús Josefo nos dice que Santiago era el mayor la Biblia nos dice que Santiago era el mayor después de Jesús entonces es algo verificable en la historia así que no me van a venir aquí a mí a decir de que de que María no tuvo hijos Josefo nunca nos dice y esta es la la explicación ortodoxa que que los hijos de que los hermanos de Jesús son primos son son hermanos hermanastros de otro de otro matrimonio del matrimonio anterior que tuvo que tuvo José pero no como es que dicen Josefo de que Santiago o Jacobo se parecía tanto a Jesús que creían que era Jesús resucitado que creían que Jesús no había muerto eso es lo que tenemos en la historia esto no ya no es tradición esto es lo que tenemos en la historia yo no le voy yo le creo más a la historia que a la tradición sinceramente porque la tradición a veces son historias son leyendas pero tenemos que ¿cómo se llama? Josefo que no tenía no tenía nada que ganar o perder eso es lo que nos menciona entonces y por eso cuando leemos la carta de Santiago encontramos mucho la enseñanza de Jesús en la carta de Santiago bueno después nos vamos a Marcos Marcos tiene más bueno tiene casi el mismo número pero son más se va acumulando la data o la prueba de lo que Jesús tenía hermanos o no Marcos 3 21 dice así Marcos 3 21 cuando los parientes oyeron aquí me gusta cuando los parientes oyeron esto estoy leyendo las Biblias Américas fueron para hacerse cargo de él y de él porque decían está fuera de sí tenía parientes claro tenía papá y mamá y tenía otras personas pero no dice primos no dice personas pero ahí en el 31 dice lo siguiente entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamarle su madre y sus hermanos otra vez vemos otro evangelista confirmando lo que ya había dicho Mateo bueno mejor dicho Mateo está confirmando lo que Marcos hizo porque como he dicho una y otra vez el que escribió primero fue Marcos ahora vamos a Marcos 6 3 y otra y ahí encontramos otra lista de los hermanos de Jesús Marcos 6 3 dice así no es este no es este el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo José Judas y Simón aquí ya cambia un poco el orden se fijan y aquí por eso le digo hay que leer la Biblia con cuidado y con haciendo un poco de ségesis aquí Judas no está puesto de último sino que Simón está puesto de último pero leamos Jacobo siempre está de primer hijo de María no es otra persona si después de Jesús María tuvo entonces a Jacobo José Judas y Simón ahora vámonos de vuelta al 1355 de Mateo y vamos a ver la la lista ahí de la familia de Jesús no está bueno no está el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo José Simón y Judas lo que cambia de orden son Simón y Judas y aquí es Simón y Judas y en Marcos 6 3 es Judas y Simón pero Santiago siempre está primero entonces ahí es donde tenemos que ver que Santiago en sí es el que tenía preeminencia y una cosa que podemos decir también es de que ya para esos tiempos Santiago ya era el obispo de de Jerusalén entonces por eso es que tiene preeminencia y una cosa y una cosa similar pasó con porque en en Juan también se habla de la Virgen María porque vamos a ver que que en los relatos en los relatos de cuando el Señor Jesús está en la cruz hasta en Juan se pronuncia se menciona María no se menciona anteriormente ahora Lucas 8 19 20 dice así Lucas 8 19 y 20 dice así entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba pero no podían acercarse a él debido al gentío pero veamos entonces su madre y sus hermanos ya es la tercera vez que vemos este versículo aparecer su madre y sus hermanos su madre y sus hermanos y le avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte o sea que la gente de Jerusalén sabían que Jesús tenía madres y hermanos ahora vámonos a Juan 2 12 Juan 2 12 y si ustedes se recuerdan son la boda de Caná Juan 2 12 dice así y después de esto en la boda de Caná cuando ya convirtió el agua en vino bajó a Caperlum él con su madre sus hermanos y sus discípulos ahí es donde vemos más vemos más cosas su madre y sus discípulos quiero ver que dice este este entonces tienen tu madre desde aquí en un momento discípulo eso eso es otra cosa eso lo voy a explicar cuando llegue ahí como se llama el que me hizo la pregunta acerca de Juan 19 27 lo voy a explicar cuando llegue ahí entonces aquí vemos otra vez una vez más que la madre de Jesús se menciona junto con sus hermanos y después vemos también en Juan 2 en Juan 7 7 3 y 5 vemos lo siguiente Juan 7 Juan 7 3 y 5 dice así por eso sus hermanos le dijeron sal de aquí y vete a Judea para que para que también tus discípulos vean las obras de que tú haces pero nadie porque nadie hace nada en secreto es el 4 cuando procura ser conocido en público si haces estas cosas muéstrate al mundo porque ni aún sus hermanos crían en él y ahí está ahí está tu respuesta cuando Jesús murió sus hermanos no crían en él y Jesús vino a ser conocido como un falso profeta recordemos recordemos falso profeta ¿por qué? porque él prometió que iba a ser que iba a liberar a los judíos no les importaba tanto si Jesús resultaba o no porque los judíos querían que los liberaran y como no nos liberó y murió en una cruz como maldito por lo tanto falso profeta y esto es algo este es un tema que se estaba hablando en Tiruay se estaba hablando mucho de eso en su biografía de Pablo que ¿cuál era el punto de vista de las personas estas de que tenían que veían que se habían ido tras un falso profeta y si iban tras un falso profeta ¿qué es lo que decía la ley? tal persona había que matarlo y por eso es que perseguían por eso creemos que a Esteban lo apedrean y lo apedrearon ilegalmente en el sentido que como ellos estaban bajo la ocupación romana no podían matar a nadie sin llevarlo primero al tribunal de Roma entonces María los hermanos de Jesús tomando todo esto en cuenta tomando todo esto en cuenta los hermanos si eran judíos que no creían que Jesús era el Mesías pero María sí entonces ella no podía ser recibida en casa eso es bien básico eso es simplemente saber cómo trabajaba la dinámica familiar dentro de judía eso es así y aún dentro del judaísmo y aún ahora dentro del judaísmo cuando una persona se hace cristiana si son judíos ortodoxos lo que hacen es que se rompen las se rasgan las vestiduras y esa persona prácticamente ya es muerta para los otros miembros de la familia puede ser que eso haya pasado también en el en el en el caso de María que siguió una persona de que dice la Biblia porque ni aún sus hermanos crían en él esa es una deducción consistente al texto y a las costumbres de Israel por eso es que se la tuvo que recomendar esa es una cosa que para mí es para mí que bueno para ellos que era cosa normal y ahora que yo sé yo sé sus costumbres cosa entendible pero para nosotros choca eso porque nosotros no nos ponemos no nos ponemos en los zapatos de esta gente porque es que Pablo agarraba a la gente y las ponía en la cárcel porque seguían a Jesús y que dice la ley si viene alguien y te dice sigamos a otro profeta que dice lo matarás claro ya no hacían eso aunque que a veces lo hacían en el caso de Jesús maquinaron para matarlo en el caso de de Esteban maquinaron para matarlo ilegalmente no lo llevaron ni al cónsul nada solamente lo agarraron y lo pedrearon lo mismo le pasó a María bueno estamos en Juan 735 y ahora vamos a Juan 19 Juan 19 versículo que este hombre leyó Juan 19 26 y 27 es así y cuando vio a su madre cuando vio a su y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba ahí muy cerca dijo a su madre mujer he ahí tu hijo y después dijo al discípulo he ahí tu madre desde aquella hora el discípulo recibió en su propia casa y recordemos que si es que Juan el discípulo de Jesús fue el que escribió Apocalipsis cosa que hay un debate porque en la historia de la iglesia sabemos que había un Juan de Éfeso también así que estamos en esto que si en realidad cual Juan era el que escribió ahí si hay más confusión cual fue el Juan que escribió esto pero Juan vamos a ver después ya leyendo los relatos que los relatos con respecto a la muerte del Señor Jesús con las mujeres que se mencionan que este hombre mencionó o porque no mencionó todo vamos a ver cómo es que Juan pone primero a María mientras que los otros evangelios no no ponen no mencionan a María en la crucifixión sigamos entonces en nuestro en nuestro viendo cuáles son los versículos que han de la familia Jesús en la Biblia Hechos 1 14 Hechos 1 14 leímos que en Juan 7 7 7 5 que los hermanos de Jesús no creían en él pero ya en Hechos 1 14 vemos un cambio dice todos los que estaban unánimes entregados de continua la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él ya aquí ya vemos un cambio de parecer de los hermanos de Jesús ya ellos ya habían aceptado que Jesús era el Mesías por el testimonio me imagino que por el testimonio de María y también por el testimonio de otra gente y ellos ya habían aceptado eso así que eso era importante para ellos y de ahí vamos a ver 1 Corintios 9 5 1 Corintios 9 5 aquí vamos a ver a Pablo hablando acerca de eso y por eso por eso si María no tuvo hijos por lo visto Pablo 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 tenía una discrepancia con respecto a ello 9 5 dice así acaso acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente así como los demás apóstoles y los hermanos del señor y cefas entonces Pablo sabía que Jesús tenía hermanos no era algo que es para ellos la data bíblica el testimonio ocular de las personas la tradición más antigua que tenemos que son las cartas paulinas que fueron escritas primero que los evangelios dicen que Jesús tenía hermanos eso es lo que dice el texto y ahora vamos a otra carta paulina donde de nuevo Pablo menciona hermanos de Jesús entonces aquí es donde se pone el problema de para aquellos que dicen que no que Jesús que María quedó eternamente virgen bueno entonces Pablo es un mentiroso entonces la Biblia se equivoca entonces ese es el problema de estas personas que para ellos la tradición es tan importante que no importa que la Biblia se contradiga no importa que la Biblia vea un escéptico y diga que la Biblia está mal para ellos es más importante mantener su tradición que defender de lo que la Biblia dice dice el 19 dice dice el 18 entonces tres años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días pero no vi ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor y este Jacobo a donde se mencionó en la lista de los hermanos del Señor y quien era Jacobo en en Hechos 15 el obispo de Jerusalén quien dice quien dice que dice Josefo acerca de este hombre de que era santo que era respetado y que el sumo sacerdote lo mandó a matar de celos por celo lo mandó a matar lo apedrearon entonces la Mateo dice que Jesús tenía un hermano que es más Jacobo Marco dice que tenía un hermano que es más Jacobo Pablo dice que tenía un hermano que es más Jacobo a quien la vamos a creer a que tradición yo prefiero traerle a esta tradición porque esta es otra tradición también pero es una tradición escrita con la cual la tradición oral tiene que conformarse no tiene que dictarle así son las cosas así trabaja el cristianismo lo siento mucho que hay iglesias que han durado 1500 1800 años está bien gloria a Dios pero si en algo se han desviado y no han conformado la palabra son como son como Esaú vendieron su promeginitura ahí está la cosa no guardaron la palabra y es la palabra la que nos va a guiar a toda verdad no es la tradición eso es lo que dice el lámpara a mis pies es tu palabra no dice el lámpara a mis pies es tu tradición eso es lo importante de esto que es la palabra de Dios Jesús siempre preguntaba que entienden ustedes en la Biblia que dice el profeta que dice la escritura que dice que dijo Moisés nunca les preguntó que dice la tradición de nosotros no él siempre preguntó que dice la escritura tremendo y finalmente Judas 1 1 1 que también este hombre leyó Judas 1 1 dice así Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo una vez más Jacobo sale a relucir ¿por qué? porque una cosa que sí tuvo razón este Luis Toro que dijo bueno si decía que era hermano de Jacobo tenía más peso pero no lo si ustedes recuerdan y si lo pueden ver de vuelta el video no lo explicó ahí quedó no dijo de que Jacobo estaba hablando internamente por medio de lo que vemos en la data y la evidencia interna que tenemos en la Biblia este Jacobo era el hermano de Jesús Santiago eso es lo que sabemos nosotros eso es lo que la tradición nos ha dicho aquí la tradición me ayuda aquí yo no tengo ningún problema la tradición me ayuda en esto y también la data interna bueno nuestro segundo punto de ahora va a ser vamos a leer los versículos aquellos donde se dice de que de que las mujeres lo que este hombre tocó y vamos a hacer una breve exégesis porque vamos a terminar ya vamos con la mitad una breve exégesis de cada uno pero primero lo voy a leer Mateo 27 6 Mateo 27 6 27 y 56 me lo he dicho dice así dice y muchas mujeres 55 que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban ahí mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo y de José estos ya son otras estos en este evangelio no se mencionaron estos dos personajes solos en ellos si hubieran sido los hijos de María hubieran recordémonos que Juan Juan dice que sus hermanos no creían en él ni cuando Jesús murió ningún hermano de él creía pero aquí están mencionando estas personas a Jacobo la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo la madre de los hijos de Zebedeo se menciona ella en Mateo 20 20 al 28 ahí se menciona así que aquí no se menciona la madre de Jesús en ningún lado ahora el otro texto es Marcos 15 40 Marcos 15 40 Marcos 15 40 vamos a ver dice 15 40 habían también unas mujeres mirando de lejos entre las que estaban María Magdalena María la madre de Jacobo y el menor Jacobo el menor y de José y Salomé entonces lo que lo que se ha creído ahora es esto se dijo en el 27 56 dice que dice que que era la madre de los hijos de Zebedeo o sea y dice aquí ya no se dice la madre de los hijos de Zebedeo sino que se dice de que es María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé que puede ser que la madre de los hijos de la de Zebedeo se llamaba Salomé esta es la otra opción que podemos ver en el texto y ahora finalmente finalmente el el otro de Juan 19 25 que él leyó también dice por eso los soldados hicieron esto y junto a la cruz o ya no están de lejos esto es junto a la cruz Juan ya le cambió un poco y por eso le digo tenemos que leer esto con como se llama con perspicacia tenemos que ver los detalles por eso los soldados hicieron esto y junto a la cruz a la cruz de Jesús estaba su madre en los otros dos no estaba su madre porque Juan mencionó a la madre de Jesús mientras que los otros dos no recordemos que Juan fue el último evangelio escrito primero segundo Juan fue el que la tomó a su casa hermano a mí tú que usted que hace a todo lo posible por ser lo más más ecuánime en sus explicaciones bueno eso trato trato de ser porque tengo que yo voy detrás de la verdad no voy detrás de invenciones no voy detrás de querer desprestigiar a nadie simplemente estoy detrás de la verdad en eso la gente queda desprestigiada es problema de ellos pero la verdad es la que tiene que reinar bueno sigamos y junto a la cruz de Jesús estaba su madre junto a la cruz de Jesús y me recuerdo que leyendo Edwards en su comentario de Marcos él menciona de que si se llama Edwards en el comentario de Marcos él dice de que hay un escrito en los años 60 donde hablan de que de que sí que dejaban que los familiares llegaran a verlo no que le dieran comida pero que dejaran que llegaran llegaran a ver al crucificado sus familiares sus amigos y hasta sus enemigos llegaban a verlos porque claro estaban alegres que el hombre o la mujer porque también crucificaban mujeres hasta niños crucificaban los romanos eran sanguinarios ellos estaban ellos podían ir a ver a la persona pero fijémonos Marcos y Mateo están de lejos ahora estas mujeres al menos dos de ellas de las que ya conocemos que son Cleófas María la mujer Cleófas y aquí es lo que quiero leer vamos a leerlo y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María la mujer de Cleófas no es que la hermana de María se llamaba María en el texto en griego no se lee así tampoco esta gente lee hasta le diría mal para poder justificar su punto entonces lo que tenemos son dos mujeres que no se mencionan por nombre porque es su madre la madre de Jesús y la hermana de su madre María la mujer de Cleófas que se cree que Salomé era la mujer de Cleófas que era la mamá de los hijos de Zebedeo era Cleófas Zebedeo eso es lo que se cree y María Magdalena María Magdalena ya para al final al final del primer siglo se pone de último mientras que en los otros textos de Marcos y Mateo está primero todas esas cositas uno tiene que tomar en cuenta para poder llegar a una comprensión del texto yo creo que vale la pena ver todo esto finalmente observaciones y esto lo voy a leer voy a empezar a leer Jacobo y José no han sido mencionados juntos en el Evangelio en el Evangelio de Mateo vamos a hablar de Mateo 27.56 esas dos Marías son mencionadas nuevamente en Mateo 28.1.10 cuando van de mañana y van a ver el cuerpo no hay tradición que diga que la madre de Jesús fue al sepulcro al día siguiente o sea que cuando hablamos de bastantes Marías en el texto si hay bastantes Marías que pueden confundir pero no tenemos lo que Luis Toro está haciendo según él según él está desmarañando todo pero en realidad lo que está haciendo es confusión más hijos de Zebedeo se mencionan en Mateo 20 versículo 20 al 28 cuando llega Santiago y Juan y llegan a pedir que el Señor les conceda sentarse a la diestra y a la siniestra de él cuando en el reino y usan a su madre que muchos especulan que que es la hermana del Señor que es la hermana de que es la hermana de María y por lo tanto Juan y Santiago apóstoles son primos recordemos que Elizabeth con 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 María eran primas eran parientes entonces Jesús con como se llama con Jesús con 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 Juan el Bautista eran parientes en segundo grado eran parientes eran familiares era una familia todo esto era una familia así que veamos todas estas cosas así del punto de vista más histórico no tan romántico bueno Marcos 15 40 acá a la segunda María se le agrega una descripción una acá acá vemos la segunda a la segunda María se le agrega una descripción a Jacobo como el menor como Richard Boken en su libro monumental Jesus in the Eyewitnesses comenta el uso de descripciones es para darle más peso al relato dado que la gente sabía con exactitud de quien se está hablando Salomé ha sido atribuida por algunos como el nombre de la madre de los hijos de Zebedeo algunos especulan que Salomé será la hermana de de la madre de Jesús mencionada en Juan 19 25 que haría Santiago y a José primos de Jesús otros pretenden apuntar acá que Jacobo el menor y José acá son los mismos mencionados en Marcos 6 3 pero una vez más dado al adjetivo de Santiago que se le dice a Santiago el menor no es probable porque hubiera dicho lo mismo Jacobo el menor bueno Juan 19 25 dice la lista crea problemas cuántas mujeres había en la cruz como lo acabo de decir acá madre de Jesús su hermana María la mujer de Cleofas María de Magdalena o bueno el punto A es la madre de Jesús su hermana María la mujer de Cleofas o María Magdalena o el punto B sería la madre de Jesús su hermana María una que era la mujer de Cleofas y María Magdalena o sea eran tres eran dos eran tres o eran cuatro ese es el problema de leer el texto es improbable que dos mujeres tengan el mismo nombre en una familia pero la madre y la tía de Jesús no se le llama por nombre a la madre y a la tía de Jesús no se le llama por nombre es bien interesante o sea que ya eran tan conocidos esta gente tan conocidos la familia de Jesús ya para el final del primer siglo de que ni se necesitaban mencionar pero si a las otras dos a las dos otras Marías es de notar que en Mateo y Marcos las mujeres son mencionadas después de Jesús morir acá es antes antes que Jesús muera están a la cruz a la par de la cruz viendo como Jesús está muriendo mientras que en los otros relatos de los otros evangelios de Mateo y Marcos vemos que es después se menciona después que Jesús murió ahí se menciona el nombre de las mujeres entonces son cosas que vemos que tenemos que tomar en cuenta y a veces nos tenemos que preguntar por qué están redactando así los evangelios bueno un excursus y esto va a ser cortísimo y aquí voy a terminar hermano en la Biblia en el Nuevo Testamento que es lo que nos interesa porque me han sacado que en el Antiguo Testamento que en Génesis se dice hermano digamos a Lot y otras cosas y en Bag Bag dice de que sí esto pasa pero son excepciones no es la regla y no se tiene que tomar en consideración y más bien se tiene que traducir pariente pues como lo que son pero en fin eso es lo que dice Bag y es lo que dicen los otros comentaristas los que los que promueven que los que promueven de que de que hermano puede significar primo o pariente sí pero en los textos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento no si quieren así no hay problema si son las excepciones que encontramos en la Escritura pero no necesariamente es lo que el Nuevo Testamento ocupa me llama la atención que alguien me citó Tobías 8.4 que sí que yo yo ocupo toda la apócrifa también para estudiar la Biblia pero en el Nuevo Testamento no se ocupa así vamos a ver la única vez que se pronuncia primo en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento Adelfos se menciona 340 veces o más y su femenino Adelfe solo se pronuncia 25 veces indican a alguien con una común parentela lo curioso bueno esto esto causando esto se usa en el ámbito esto es cuando se usa en el ámbito familiar porque también Adelfos se dice cuando son hermanos en la fe y esto los del mar muerto los rojos del mar muerto enseñan de que el Kun Ram solo le decían hermanos los que eran parte de su comunidad y los que estaban afuera no igualmente nosotros hay pseudo adolfos pseudo adelfos mejor dicho y estos son los falsos hermanos que habla de la Biblia la objeción a esto viene del catolicismo que pone en duda el uso de adelfos como solo dirigiéndose o definiendo a hermanos pero que incluye a primos la palabra primo es anepsios que solo aparece en el otro testamento una vez en Colosenses 4.10 y vamos a leer eso Colosenses 4.10 y con esto vamos terminando y después un poco de preguntas quizás o comentarios y ya terminamos Colosenses 4.10 dice así Aristarco mi compañero de prisión os envía saludos también Marcos el primo de Bernabé acerca del cual recibiste instrucciones y va a vosotros recibile bien esta es la única vez que encontramos la palabra específica de primo usada en el en el en el en el en la versión griega de los tiempos de Jesús es la única vez que la encontramos en la Biblia de ahí no más así que tenemos que tomar en cuenta de que Adelfos cuando se ocupa del ámbito familiar en el Nuevo Testamento nunca se ocupa como primo ni como pariente sino como hermano o hermana son 340 veces que se pronuncia que sale esa palabra y cuando se ocupa en el ámbito familiar significa lo que nosotros entendemos que significa mi hermano aquel que salió del vientre de la madre es del mismo vientre eso es lo que eso es lo que significa Adelfos en griego etimológicamente así que así mis hermanos y mis amig y mis hermanas yo creo según la data y según la evidencia bíblica de que Jesús tuvo hermanos y hermanas yo creo que la madre de Jesús no se casó con José y este no trajo hijos de otro matrimonio la Biblia no dice eso eso es especular cosa de que en eso se siguió a Calvino desgraciadamente Calvino especuló en este caso porque Calvino no creyó de que María tuvo más hijos pero en fin también ahí está especulando don Calvino no es perfecto nada es perfecto pero también podemos ver de que lo que este hombre este Luis Toro está queriendo hacer ha hecho un hombre de paja y lo ha derrumbado porque no había ahí argumento no había un argumento ahí él simplemente dijo conozco hay pastores y los voy a invitar y si se hacen católicos yo les pruebo de que de que ninguno de las cosas que le ocupó María no tuvo hijos pero no tocó los otros versículos no los tocó los versículos que yo mencioné no los tocó profundamente no tocó cuando en Hechos habla de los hermanos de Jesús no tocó en Corintios cuando Pablo habla de los hermanos de Jesús no tocó en Gálatas cuando Jesús dice que vio el único que vio fue a Pedro y a Jacobo el hermano de Jesús no tocó los otros versículos que yo he hablado ¿por qué? porque no le ayudan a su argumento yo les insto a ustedes de que a estos charlatanes lean la Biblia respeten a aquellos que no lo creen que no creen así pero pónganle a pensar de que que van a seguir la tradición o van a seguir la escritura si la tradición tiene la misma autoridad que la escritura pues lo siento mucho pero la Torah es lo que manda la ley en este caso la ley y para nosotros los cristianos es la Biblia lo que manda en el primer siglo ya la Biblia es la que tomaba la preeminencia y vemos que Pablo sí Pablo alaba a aquellos que siguen las tradiciones y entonces en Primera de Corintios y en Tesalonicenses habla acerca de eso pero primeramente también nos dice Pablo que no vayamos más allá de lo que está escrito así que no podemos ir más allá de lo que está escrito María dice la Biblia claramente que María tuvo más hijos yo lo acepto ¿eso afecta mi fe? absolutamente nada confirma mejor dicho de que Dios tuvo misericordia y levantó por medio de María otro siervo de Dios en este caso fueron Judas y Santiago el primer obispo de Jerusalén y nos dio también la carta de Judas Apóstol que se le dice Judas Apóstol que ha ayudado mucho a nosotros los cristianos así que mis hermanos espero que después de haber oído lo que Luis Toro dice y quizás muchos de los argumentos que hay yo les insto a mantenerse fieles en la palabra de Dios fieles en lo que Jesús nos enseña fieles en lo como el Señor inspiró a los apóstoles y nos dio esta palabra que Dios les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!